Este es el paso, el paso del campeón Era las 5 de la mañana, un día 28 de navidad Lo recibían en tierra azteca a un paraguayo muy goleador Este es el paso, el paso del campeón Este es el paso, el paso del campeón José Cardoso lleno de sueños, Andrés Vigo lo descubrió Periodicazo en su cartera, la directiva se deslumbró Uoh uoh, uoh uoh, este es el paso, el paso del campeón Uoh uoh, uoh uoh, este es el paso, el paso del campeón Bien jovencito, Pepe Cardoso A nuestro equipo, gozo y moción Esa es la historia que usted conoce, mucho trabajo, esfuerzo y la tesor. Esa es la historia de un grande de fútbol. Con tus golazos nos llenaste de pasión. José Saturnino Cardoso, gracias. Gracias.